Ramón, una visita de Patricia acompañando tu campaña, un apoyo muy importante. La verdad que sí, no es la primera vez que viene Patricia a San Isidro, de hecho viene bastante seguido, pero la segunda vez que hacemos en el último tiempo una actividad de visitar comercios y charlar con vecinos, muy contentos porque creo que viene una etapa muy importante para la Argentina, nosotros hablamos de empezar a escribir el segundo tiempo del cambio en la Argentina y creo que ese segundo tiempo del cambio lo vamos a construir a nivel nacional con el liderazgo de Patricia en la provincia de Buenos Aires, con Joaquín de la Torre, Javier Iguacelo, Néstor Grindetti, uno de los tres va a ser el próximo gobernador de la provincia y nosotros queremos liderar ese proceso también desde San Isidro para ser el próximo intendente de San Isidro.